Quiero preguntarle antes de entrar con algunos materiales que tenemos, ¿qué lleva al presidente Nicolás Maduro a tomar estos cuatro anuncios concretos, cuatro medidas concretas en el plano diplomático? ¿Qué representan en este contexto? Fíjate, el presidente hizo unos anuncios muy importantes, pero previamente lo aclaró. Dijo, yo fui formado por el comandante Chávez durante seis años y medio en la función diplomática que fue jefe de la diplomacia venezolana. Lo he reflexionado mucho. Y ante los ataques permanentes, y hay que hacer énfasis en esto, el tema del injerencismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela no se remontan a hace un mes, dos meses, se remontan a años. Desde el momento mismo que el comandante Hugo Chávez llegó al poder y la revolución bolivariana empezó a desplegar su carácter antiimperialista, independentista y soberano. De tal forma que son acciones prolongadas, reiteradas, algo que en el ámbito criminal se denomina el delito continuado, permanente. Si nosotros hacemos un poco de historia, Gerardo, vamos a remontarnos para atrás. Las acciones secesionistas que embajadores estadounidenses estuvieron en Venezuela, William Shapiro, Brownfield, permanentemente reunidos con ONGs que buscaban el separatismo de un Estado del occidente del país, fronterizo con Colombia. Bueno, tenemos acciones secesionistas. Hemos tenido permanentemente financiamiento por parte de funcionarios de los Estados Unidos, funcionarios diplomáticos. Hemos tenido financiamiento a grupos opositores no democráticos en Venezuela que permanentemente buscan el derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela. Hemos tenido una guerra económica. El presidente Maduro así lo demostró al mundo. Así como también demostramos cómo hubo participación directa por parte de funcionarios diplomáticos estadounidenses en el sabotaje eléctrico en el año 2013, si tú recuerdas bien, que incluso llevó a que expulsáramos de Venezuela a una cantidad de funcionarios diplomáticos. Eso va llevado también a acciones de violencia que han sido apoyadas por funcionarios estadounidenses. Recientemente, el 12 de febrero de este año, el presidente Nicolás Maduro devela un intento golpista que buscaba sobrevolar y bombardear puntos específicos de las ciudades principales, pero cuyo objetivo primordial era el magnicidio, el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Muchos de los oficiales de la aviación que están detenidos han declarado en ese sentido el apoyo que les dio la embajada de los Estados Unidos en caso de que se perpetrara este intento golpista que iban a tener y iban a gozar de la protección del gobierno estadounidense. En base a ese historial, vamos a decirlo, de injerencismo absoluto de los Estados Unidos en la política interna de Venezuela, el presidente Maduro tomó acciones diplomáticas amparado y enmarcado en la Convención de Viena que enrique las relaciones diplomáticas entre los Estados. Ya lo vamos a repasar, en instantes nada más. Ahora le propongo que hagamos un repaso, justamente un pequeño historial de las acciones de Estados Unidos frente a Venezuela, que se está denunciando. El gobierno de Estados Unidos basándose en su condición hegemónica se ha caracterizado por involucrarse en los asuntos internos de los países. Contra Venezuela específicamente mantiene una política hostil desde que el comandante Hugo Chávez impulsó la revolución bolivariana. Les propongo que recordemos, algunas de las acciones injerencistas de Washington en esta nación suramericana. Veamos. El 19 de febrero de 2014, el senador demócrata Robert Menéndez propuso al Senado formalizar una declaración rechazando que Venezuela esté siendo supuestamente gobernada por la violencia y la venganza política. Días más tarde, el senador Ted Cruz, del Ala Republicana, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro tomaba acciones dirigidas a oprimir violentamente al pueblo venezolano. El senador Bob Casey, demócrata por el estado de Pensilvania, tomó la misma línea de Cruz y Menéndez, calificando a Venezuela como un país violento. Durante marzo de 2014, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General John Kelly, en su informe presentado al Congreso, propuso acciones contra el gobierno venezolano y sus ciudadanos. El jefe de Estado venezolano denunció en abril de 2014 que la administración Obama destinaba al menos 5 millones de dólares anuales para dar apoyo a movimientos opositores en Venezuela. Meses más tarde, el 18 de diciembre, el mandatario estadounidense, Barack Obama, firmó sanciones aprobadas por el Congreso que implican restricciones de la emisión de visado. Esto bajo el pretexto de que el gobierno de Venezuela habría incursionado en la violación de derechos humanos, tras las acciones violentas registradas entre febrero y junio. Recientemente, el 12 de febrero, el presidente Nicolás Maduro denunció que oficiales de la aviación del ejército, financiados por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pretendieron llevar a cabo un golpe de Estado, el cual se desarrollaría en diversas fases. Un resumen breve, conciso de muchas acciones. Y incluso de las más benevolentes, porque ahí faltó, por ejemplo, hace exactamente un año, en febrero de 2014, un senador republicano, John McKinney, propone a Obama, solicita a Obama la invasión militar a Venezuela. De tal forma que estas declaraciones, que si nosotros vemos el historial, fueron llevando a una escalada por parte de la administración más injerencista que tuvo su tope con la activación recientemente de las sanciones contra el gobierno de Venezuela, pues nosotros podríamos decir que ha sido permanentemente una agresión injerencista e intervencionista contra Venezuela. Le propongo que retornemos a, o nos concentremos en las cuatro medidas que anunció hoy el presidente Nicolás Maduro. Voy a hacer una pregunta, después creo que tenemos una pausa y la dejamos pendiente para el retorno. Le preguntamos recién qué motivó estas cuatro medidas concretas del presidente Maduro. Le pregunto ahora, ¿qué expresan estas medidas? ¿Hay un cambio de estrategia? ¿Hay un endurecimiento de parte de Venezuela hacia Estados Unidos? ¿Cómo se pueden definir estas cuatro acciones? Eso después de la pausa, ¿puede ser? Claro. Una pausa breve y enseguida volvemos con la canciller de Venezuela, Belce Rodríguez. Continuamos aquí en Telesur, en este programa especial, entrevista a la canciller de Venezuela, Delce Rodríguez. Le habíamos preguntado antes de la pausa cómo calificar estas cuatro medidas que anunció el presidente Maduro hoy. Si es un cambio de estrategia, un endurecimiento, ¿cómo definiría en este contexto actual? Son acciones diplomáticas enmarcadas en el derecho internacional y como bien lo señaló el presidente Nicolás Maduro, enmarcado en la Convención de Viena, que rige la relación recíproca y en condiciones de igualdad entre los Estados. Recientemente nosotros igualmente sosteníamos en la sesión que participamos esta semana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el ámbito del 70 aniversario de la vigencia de las Naciones Unidas, decíamos si hay algo que debe regir los países o el comportamiento soberano e igualitario entre los Estados, son las normas internacionales y son los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Entre esos principios, en el 25º aniversario, se adoptó el principio de igualdad soberana de los Estados. El presidente Maduro le decía al presidente Obama hoy, usted no es más presidente que yo, yo soy tan jefe de Estado como lo puede ser el presidente Obama. Y como tal, Venezuela exige que se le respete en términos de igualdad y de respeto. Son acciones, repito, enmarcadas en el ámbito diplomático. Fíjate, yo quiero llamar la atención cuando tú preguntas el por qué, ¿no? El presidente ha mostrado y además poseemos más evidencia y más pruebas de cómo están vinculados funcionarios estadounidenses en el intento golpista recientemente develado. ¿Existen más pruebas? Existen más pruebas y que además fue denominado Plan Jericó, Operación Jericó. Ya. Cuando nosotros vemos las declaraciones injerencistas contra Venezuela, llama poderosamente la atención que en el año pasado esas declaraciones injerencistas estuvieron concentradas principalmente en los meses de la violencia guarimbera, de la violencia terrorista que acabó con la vida de 43 inocentes venezolanos. Pero peor aún, cuando hacemos la comparación con lo que va de año, fíjate que solamente en enero de 2015 hay tres declaraciones. Pero en el mes de febrero, que era cuando estaba previsto el intento golpista para derrocar al gobierno que eligió el pueblo a Venezuela, bueno, tenemos 62 declaraciones de voceros oficiales de los Estados Unidos contra el pueblo y contra el gobierno de Venezuela. El problema en rojo, notoriamente en proporción. Es realmente preocupante. El presidente Maduro se vio en la necesidad y en la obligación de proteger no solamente la constitucionalidad y el hilo democrático en Venezuela, sino de proteger la paz en nuestro país y de proteger la integridad de nuestro territorio y proteger, por supuesto, al pueblo venezolano. Bueno, muy gráfico, es gráfico, aunque parezca redundante. Pero en este contexto, es todo un desafío hacer cumplir las leyes internacionales que ya existen, los convenios, los tratados. Y con el agravante que Estados Unidos tiene una serie de temas en cuanto a derechos humanos, compromisos internacionales, que no ha adherido. No, Adelio, fíjate que volviendo al tema de las medidas y las acciones diplomáticas que fueron adoptadas hoy por nuestro jefe de Estado, uno tiene que ver con la adecuación en el número de funcionarios diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela en relación al número de funcionarios diplomáticos que tenemos nosotros acreditados en nuestra Embajada en Washington. Aparada en el artículo 11.1, como bien lo señaló el presidente Nicolás Maduro. Este artículo que reza, dice, el Estado receptor, en este caso Venezuela, podrá exigir que ese número, en este caso de miembros de la misión diplomática, esté dentro de los límites de lo que considere que es razonable y normal, según las circunstancias y condiciones de ese Estado y las necesidades de la misión de qué se trata. Bueno, nosotros le estamos pidiendo a ellos una adecuación conforme al número de funcionarios que nosotros tenemos acreditados en nuestra Embajada en Washington, que son 17. En base a ello, la misión diplomática de los Estados Unidos tiene que considerar dónde, en qué número va a reducir sus funcionarios, dependiendo del rango de los que tiene acreditado en Venezuela. ¿Debe ser simétrico el, digamos, el staff de funcionarios? Estamos hablando de una adecuación de número, una adecuación numérica. Eso ellos verán y evaluarán qué tipo de funcionarios van a reducir. Y otro anuncio que ha hecho el presidente, que es más universal, a lo mejor tiene que ver con todos los ciudadanos norteamericanos, que a partir de ahora tendrán que sacar un visado y también pagar un importe similar al que pagan los venezolanos en Estados Unidos. No es nada extraordinario, incluso no ajeno al visado que tienen contemplado en otros países. A los ciudadanos venezolanos se les solicita visa para ingresar al territorio de los Estados Unidos y para solicitar una visa, ni siquiera para que se la den, solamente para aplicar una visa deben pagar un monto en dólares, en divisas estadounidenses. Bueno, nosotros conforme al principio de reciprocidad y conforme a la Convención de Viena estamos pidiendo que en igual término nosotros vamos a aplicar un visado y se le aplicará el mismo monto de lo que ellos están requiriendo actualmente a los ciudadanos venezolanos. Nada extraordinario en las relaciones internacionales y en las relaciones diplomáticas porque, insisto, Venezuela no es el único país que ha puesto visado a ciudadanos estadounidenses. Bien, otra de las medidas tiene que ver con la notificación que deben hacer los funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos en Venezuela y deben regirse al artículo 41.2 de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas. Dice concretamente que funcionarios extranjeros deben informar de toda reunión que hagan en el país, ¿verdad? Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, insisto, en este caso Venezuela. Nosotros nos estamos rigiendo por la Convención de Viena que, insisto, rige las relaciones diplomáticas entre los Estados en condiciones de igualdad soberana. Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que no cumplan con ese requisito de informar y de solicitar autorización? Bueno, en caso de... ¿Eso sería injerencia? ¿Cómo se calificaría y qué se haría? Bueno, están violando la Convención de Viena. Yo sé que es difícil para algunos funcionarios de los Estados Unidos ceñirse al cumplimiento de las leyes, pero en el caso de Venezuela, en el territorio venezolano, tienen que cumplir las leyes, no solamente la Convención de Viena, porque además, nosotros, es una ley en vigor en Venezuela, sino también nuestra Constitución y nuestras leyes. El hecho de ser diplomáticos no los exime del cumplimiento de la ley. Otro de los temas, una lista de personajes norteamericanos que no podrán entrar a Venezuela en función de transgresiones, violaciones a los derechos humanos en otras partes del mundo, en diversos países. ¿Cómo interpretar esto y qué alcance tiene? Fíjense, el presidente Maduro señaló que tienen prohibido de por vida el ingreso a nuestro territorio. ¿Por qué? Bueno, porque incluso organizaciones, una organización llamada la Unión de Libertades Civiles Americanas, señaló que estos personajes están involucrados, no solamente en violaciones a los derechos humanos, están involucrados en acciones terroristas contra países en el Medio Oriente, contra países en Europa Oriental. Pero además, hemos incluido igualmente a cuatro legisladores estadounidenses que son los artífices de la posición belicista e irracional contra el pueblo de Venezuela. No pueden ingresar al territorio y, por tanto, el instrumento que así lo señala, que es una resolución conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Interiores, nosotros daremos cumplimiento a través de todos los mecanismos migratorios que existen al respecto. Si bien es una potestad legal, constitucional del gobierno venezolano, ¿esto tiene que ver también con una respuesta a similar medida que tomaron los Estados Unidos? No, tiene que ver, como bien lo dijo el Presidente, que nosotros aquí no reconocemos gobierno mundial alguno. Aquí se reconoce el gobierno que el pueblo de Venezuela legítimamente cedió. Tú recientemente hablabas de algo muy importante, que es de la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos. Esto no es una medida contra el pueblo de los Estados Unidos, un pueblo que además es objeto también de opresión y de violaciones a sus derechos humanos. Vale solamente mencionar que más de 50 millones de ciudadanos en los Estados Unidos no están parados por el Seguro Social. Poseen una de las mayores, digamos, la población de personas privadas de libertad más grande del mundo. Esto es una cosa que debe llamar también a la reflexión, porque desde el mismo Estado, es un Estado que contempla la violación de los derechos humanos, que contempla el terrorismo como una política de Estado. Yo sé que estas son imágenes un poco fuertes, pero esta fue una comparación que hizo el compañero Jorge Amorín. De cómo son tratados prisioneros en bases militares estadounidenses. Y bueno, aquí están personas de la oposición para que vean cómo son tratados, digamos, en absoluto respeto a sus derechos humanos. Cantan, bailan, hasta tenemos personas que brindan con champaña. Están felices, pues, de estar, digamos, en estas condiciones que respetan realmente los derechos humanos, cosa que sucede en Venezuela. Es importante, ¿no? Porque los Estados Unidos que pretende hacerse gobierno global, un gobierno imperialista, y pretende juzgar al mundo entero y a los países enteros, bueno, miren cómo son tratados los ciudadanos que están bajo su custodia, donde no se les respeta no solamente ningún tipo de derecho humano, sino que son amenazados en su integridad física. ¿Con estas medidas tienen previsto algún tipo de reacción? ¿Han calculado posibles reacciones a los Estados Unidos? ¿Concretamente hay posibilidades de rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos? Bueno, eso lo veremos en el desarrollo de los acontecimientos. Por el momento, yo insisto nuevamente, hemos tomado medidas diplomáticas amparadas en el derecho internacional y lejano absolutamente del unilateralismo que caracteriza a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el respaldo con que cuenta Venezuela? Porque algunos planteos con otros enfoques más allegados a los Estados Unidos hablan de una Venezuela aislada, de una Venezuela que está condenada por el concierto internacional. Sin embargo, hay otros países que dicen lo contrario, inclusive organismos supranacionales. ¿Cómo analizan ustedes el respaldo internacional? Fíjate, frente a todas estas acciones en Gerencista, los Estados Unidos hemos tenido un respaldo reiterado de nuestros anillos regionales, de UNASUR, de la CELAC, del ALBA, de Petrocaribe, pero no solamente regionales, sino hemos tenido también el apoyo del Movimiento Los No Alineados, del G77+, China. Países enteros del mundo han apoyado, digamos, al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y han condenado enérgicamente el injerencismo estadounidense. Recientemente en una gira que hicimos por el Caribe, todos los primeros ministros, los jefes de gobierno, se pronunciaron en contra del desconocimiento y contra cualquier intento que intente, digamos, valga la redundancia, deponer el gobierno legítimo de Venezuela. Bien, ¿a partir de cuándo empiezan a regir estas disposiciones el presidente Maduro? Yo antes de venir para esta entrevista envié nota diplomática a la misión diplomática de los Estados Unidos, informando de estas acciones e igualmente saldrá en la gaceta oficial en las próximas horas la resolución conjunta, ambas resoluciones conjuntas entre el Ministerio del Interior y la Cancillería venezolana. Canciller, muchas gracias por estar presente. Un minuto, si quiere agregar algo, aprovechar la Cámara de Tere Sur, un mensaje al mundo que ayude a entender este panorama. El mensaje al mundo es que nosotros hemos ejercido soberanamente la legalidad de Venezuela, la constitucionalidad, pero también hemos hecho respetar las normas internacionales. Nos caracteriza, Gerardo, además, no ir por el mundo en acciones belicistas y guerreristas, sino que somos una diplomacia bolivariana de paz, porque así nos lo enseñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez y así lo ejerce el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo y su reflexión. Gracias a ti, Gerardo. Bien, cerramos así esta entrevista especial con la Canciller de Venezuela, la Félix Rodríguez, y les invitamos a seguir disfrutando de la programación habitual del Tere Sur.